LUNA DE LOCOS ¡ACCIÓN! Basada en la novela del escritor boliviano Manfredo Kenf Suárez A mí nadie me ha robado una sola res ni una moneda de oro Bueno, ¿vos sabés lo que hacé? Como si ustedes supieran las cosas que pasan en París Esos amantes son hombres Ella está enferma ¿Por qué está enamorada de usted? ¿Y cómo sabe usted? Si ella no habla Porque sé lo que siente y lo que piensa La obra que impactó por su fuerte contenido argumental Ternura Carlota ¿Qué significa esta carrera? Si se comportan como dos bárbaros Aventura Hombres intrépidos que se internan en la selva con un objetivo ¿Pero qué estás diciendo, hombre? Tu hermano es un peligro La maltrataría a cualquier mujer que le pongamos ¡Ya vas a ver lo que te va a pasar! La historia de Fabián Un peligroso maniático sexual Y ciertamente por tus actitudes Creo que estás loco ¡Agárrelo! ¡Agárrelo, hombre! ¡No! ¡Agárralo! Déjame en paz Porque soy capaz de contarle todo a mamá Felipe La historia de una familia Le decía a don Fiori que tiene un hueso en el bolsillo ¿Cómo? ¿Un hueso? No, mi cara señora Que por extraña coincidencia Van enloqueciendo poco a poco Así que nada Yo te voy a enseñar a hacerte hombrecito Vení conmigo No importa quién pegue Lo que yo quiero es verlo pelear Pero esa es una manifestación muy típica de su enfermedad ¡Qué buena idea! Eso debiste hacerlo hace muchos años ¡Maldito! ¡Morirás como un perro! ¡No verás a tu mujer ni a tu hija! Esa cosita que tenés ahí no te la vas a soltar a cualquiera ¿Me oí? Gracias Así la voy a hacer Señora Antonia Yo te enseñaré a tratar a esos bribones Delmira Disculpa que me entre así pero... ¡Migurador! Porque le dije a Aguilera que le habían cambiado los dados Ah, pero lo avisaste Nicanor El marido enganado Busca venganza Quieto, carajo Séntate vos Juegos peligrosos Donde la muerte anda rondando En cuanto lo vea Ya sabe Entonces no podemos fallar, José No podemos fallar Yo me hago cargo, don César Además, creo que su hijo me necesita en estos momentos La palabra de Dios es alentador Por favor, permítanos pasar Yo estoy bien, hermano Déjame ir Me voy a ir lejos Dramatismo Estoy corrupto Angustia No quiero que nadie me moleste No quiero quererte Sufrimiento Puedes ser un buen compañero Me lo prometo Sí, mi hija Y lo prometo La felicidad también tiene lugar en este argumento Algún gusto habrá que darle Cuídate, Manuel Soledad Sos la única mujer a la que amo Las reacciones de sus diferentes personajes Convierten a esta serie En un verdadero éxito televisivo Cuando me he hecho esto, Fabián Y todo el mundo habla Si hasta las orejas me arden, mamá Llanto Tristeza No le dijo nada más No me digo más Decepciones Si Manuel va a ser su mujer No beséla esta noche Promesas Lo siento, joven Pero no puedo La historia de una familia Que lo hará vibrar No debieron haber entrado acá Es peligroso Y te quisiste Acostar con ella No Nunca Pero le ofreciste dinero Y te la tiraste Mi hermano Felipe Aquí es el amo Carajo Fabián Fabián Castalia Vos te quedas con Carlota Toda la noche Siempre fue loca Cambiaré el olor a Bosta Por la buena vida de la ciudad O sea que has resuelto Abandonar la vida de campo Y dedicarte a la usura Luna de locos La locura se ha apoderado De sus personajes Y de la pantalla chica No se la pierda